Ya tuve que venir por él, y ahora sí, el aplauso a Julio César Chávez. Siéntate mi querido Julio, aquí es donado, esa es la gran pelea estelar que presentamos a ustedes. Siéntate hermano. Dejen que termine el che por representar a su... ...vástago. Macho time, macho time. Así decía su papá y ya vi lo que le pasó. Ah, te traduzco o ya lo entendiste. Julio, bienvenido a Guadalajara, tu última pelea, es un gusto recibirte. No puedo decir de qué estado eres, porque eres de todo México, Julio. Eres el orgullo de México, y este aplauso de Guadalajara es para ti. Con ustedes la leyenda, Julio César Chávez. Gracias, gracias. La verdad, me siento... Me siento contento de estar aquí en Guadalajara. La verdad que lo único que he recibido son puras bendiciones. Y yo espero que todos me acompañen este próximo sábado. Es una exhibición, efectivamente. Es mi despedida ya de las exhibiciones. Yo empecé haciendo las exhibiciones por una causa noble. Para la gente que tiene problemas de adicciones. Y también para gente que ha tenido problemas de derramas cerebrales. He hecho... Es por eso que he hecho estas exhibiciones. Efectivamente, voy a hacer la exhibición con el hijo de Macho Camacho. Fíjense que la pelea que tuve con Macho Camacho, pues muchos no la vieron porque estaban muy jóvenes. Pero ha sido la pelea más mediática que ha habido en la historia aquí en México. Es una pelea que paralizó México. Y cuando me dijeron que hicieran la exhibición con el hijo de Macho Camacho, dije yo, no, pues están locos. Porque el hijo de Macho Camacho está muy joven para mí. Y pues me va a pegar una chinga. Así que mejor no. Pero por el cariño y el respeto que le tengo a su papá, acepté hacer esta exhibición. Sé que es una pelea complicada, una pelea difícil. Porque Macho Camacho es mucho más joven que yo. Pero yo creo que la experiencia que tengo, pues puede suplir eso. Creo que va a ser una muy buena exhibición. Y yo espero, pues, regalarles. Va llegando de la dinastía de los Álvarez. Un aplauso, por favor, para él. Fuerte el aplauso. Y ya se termina Anderson Silva. Continuamos con Julio, por favor. Perdón, Julio. Entonces, este, acepté por ese gran cariño que le tengo a su papá. Pero, pues, Camacho es diferente, ¿me entiendes? Él es mucho más joven que yo. Pero vamos a tratar de hacer una exhibición del agrado de toda la gente. Aparte, pues, pienso quitarme la careta en el último round. Iban a ser cinco rounds, pero van a ser cuatro horas. Porque ya estoy viejito, la verdad. Y ya no aguanto tanto. Yo creo que con cuatro rounds es suficiente para regalarles un gran show a todos ustedes. Y Julio, en 1992, esa pelea marcó tu carrera y tu vida. Y, por supuesto, marcó lo que decías, lo que era la campaña mediática de una pelea tan importante. Escuchábamos tu corrido. Fíjate que, eh, macho, camacho habló mucho en la pelea. Pero fíjate que nunca me ofendió. Nunca me ofendió. Por eso fuimos muy grandes amigos abajo del ring. Pero, eh, la verdad, sí, yo después de la pelea le dije que ya no era macho menos. Porque él me decía, macho time, macho time, como su hijo. Entonces yo le dije después de la pelea que sí era macho. O sea, yo le decía que era macho menos, macho menos, macho menos. Pero después de la pelea le dije que era macho, macho menos porque se portó valiente. Vaya, pues ahora sí tienes ya enfrente a su heredero. Que hace rato que lo entrevistamos cuando llegó, dijo, es la última pelea de... Yo le dije a Chávez, si yo le digo a ti, mi mente, yo no estoy pensando en venganza, en mentira. Yo me acuerdo todavía, a mí no se ha mentido, cuando Chávez ganó el país mío. Esto es exhibición, pero un poquito más personal. Lo único que le pido es que no te pases de vega, nada más. Estamos listos. ¿Qué? ¿Que lo traduzco o que lo diga otra vez? No le entendí ni madre, la verdad. A ver, díselo otra vez, macho. 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 A ver, de frente. Pues, ¿por qué no te pones de pie si lo dices de frente, ya que está aquí el maestro? Nomás sin levantarse. Díselo, díselo. Por ejemplo, te pido que usted pueda salir de vega, güey, más nada. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. No, la botella no. Ya ves qué le pasó con la grame. No, no, tranquilos, 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 tranquilos. Tranquilos, re música, re música. Sentaditos, por favor. Sentaditos, sentaditos. Vengase, mi Julio, vengase. Esto lo que se espera del sábado, 19 señores, tranquilos, mi querido macho. Tranquilo, mi Julio.